El conjunto artístico monumental de Niebla... ...con su recinto amurallado, el castillo y el puente romano... ...es tan evocador como el entorno protegido del tinto... ...único en el mundo por su belleza cromática... ...y por sus excepcionales condiciones ambientales e históricas. La intensa actividad del mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa... ...ha originado un paisaje muy peculiar... ...que el viajero puede descubrir cámara en mano... ...en rutas de senderismo que guardan grandes historias... ...heredadas de las culturas que han pasado por estas tierras.